Buenas tardes Que recetón hoy que vamos a hacer Ratatouille hoy Por lo cual el ratoncito hubiese pegado muy bien Pero pues no lo encuentro Hola amor, ¿Cómo estás? Domingo en casa, ¿no? He disfrutado mucho el domingo Dicía porque tuvimos la oportunidad Nieves, ¿Cómo estás amor? Tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más A nuestro vecino Muy bien, preparado para la recetita Maite, buena tarde No hemos tenido con nuestro vecino Nunca la oportunidad de charlar un poquito Y hoy a salir en la terraza Nos hemos cruzado y pues nada Hemos empezado a hablar Y nos hemos dado cuenta de que han pasado Como dos horas Puede ver como estoy hoy morenita Porque con la cara al sol Y hemos estado hablando dos horas Allá en la ventana Y ha sido, bueno Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Estas son las ocasiones que Yo siempre digo que tenemos que Que coger para disfrutar de estos días de cuarentena Porque al final siempre tenemos cosas Que o no tenemos tiempo de hacer O no queremos hacer O buscamos excusas para no hacer De todas formas el resultado final total Es que no las hacemos Y bueno, me ha gustado mucho Y bueno, estamos súper contentos Vamos a darle a Diego la atención que se merece Y damos la vuelta a la cámara A cocinar ¡Olé! Hola, buenas tardes Entonces, ¿listos para la rata tuya? Sí, sí, aquí todos están más que preparados Vamos Muy bien Vamos a hacer un check Chequeamos un poquito lo que vamos a hacer Muy bien Porque esta es una receta que de verdad me encanta Es maravillosa Necesita un poquito de habilidad Un poquito de ojo Y también mucha, mucha fantasía ¿Verdad, Maite? Sí, mucha fantasía Entonces, ahora empezamos con hacer Una pequeña preparación de la olla Con la ceculla que la vamos a texturar El ajo Y el pimiento rojo Que hemos preparado antes Lo hemos asado Sí, lo hemos asado Porque necesitamos quitarle la piel La piel Y ahora vamos a ver Un poquito de salsa de tomate Y después necesitamos, claro Por nuestra rata tuya La berenjena Un zucchini Un tomate Que lo cortamos No demasiado finito Lo hemos cortado con la mandorina Con esta Con el mandorín Sí Se puede cortar también con el cuchillo Pero si tiene una mandorina Es mejor Perfecto Agro balsámico Muy bien Nuestro inmancable aceite Extra virgen de oliva Un poquito de pereíl Y ya está El pimiento Lo hemos asado así Porque después cuando nos lo vamos a quitar La más finita que podemos cortar Chiquitita 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 Aquí estamos a medida de milímetros ¿Verdad amor? Sí ¿Verdad amor? Verdad Es muy buena Es muy buena Cuando tú lloras Vamos a picar aquí el pereíl Vamos a todos lo que se van añadiendo Remistar Grabar Y hablar Pues mirad cuántas cosas estoy haciendo Diego Cuatro cosas Tú eres muy valiente Porque ciertamente que Diego es alérgico Entonces no es que se haya portado mal Y que quiero matarlo Simplemente es que Si la vinagre va a tener una coción más larga de ocho minutos Diego nos da el permiso de utilizarlo Y entonces vinagre, pereíl y hay tico, el quema Y aceite Pues vale, voy a dejar un ratito el móvil a Diego Porque voy a encender el horno ¿Puedes hacer dos cosas Diego? Lo intento Lo intento, mi amor Mucha suerte Sí, pero lo intento Buenas tardes Pues aquí no solo estamos cocinando Sino también a pasarnos un buen ratito juntos Lo ve cómo está Hola Diego ¿Cómo está Quincita? Sí Así tiene que estar Esta olla que estamos utilizando es la base de nuestro tahini Que luego le voy a enseñar Luego le voy a enseñar el tapón Y es una maravilla de olla para cocinar Y ahora empezamos Lo quieres hacer tú A mí me encanta hacer esto Si tú has hecho el luchero artístico Vale, yo sé Pero tú ponte la gafa porque tienes que contestarle Me pongo la gafa ¿Has mi trabajo hecho bien? Sí Pues entonces Diego aquí me hizo una chuleta de verdura Para que no se me olvidara ¿Vale? El ritmo Porque esto es el orden Después tú vas a explicar por qué Esto es el orden Como poner nuestra verdurita Pues Diego dice que la berenjena Siempre es mejor que se cocine a contacto con el tomate Esto por qué Porque la berenjena a lo mejor necesita un poquito más de agua del zucchini O del calabacín Por lo cual el tomate tiene más agua Y entonces se quedan cerca uno de otro Muy bien Ay, que estudiante perfecta ¿Ya ves? Una pizquita de sal Y lo ponemos cocción Eso Vamos a hornear antes a 100 Esto es muy importante A 150 grados para 15 minutos Luego subimos el horno hasta 200 grados Ajá Y aquí estamos por 10 minutos Después lo subimos otra vez a 220 grados Estamos 5, 8 minutos Y de aquí adelante vamos a ver Porque si le gusta un poquito Más crujiente Más crujiente Creo que este tiempo es más que suficiente Si le gusta más Blanda Blanda Voy a bajar la temperatura del horno a 150 otra vez Y espero la cocción que más me gusta Perfecto El tiempo lo que necesita para llegar a la cocción que más me gusta Pues vale Entonces ¿Cómo la horneamos? Le mandamos más detalles Y los detallitos de los tiempos de cocción Así que lo tenéis también en stories ¿Vale? Pues chicos Mañana nos reunimos ¿Vale? Para nuestra charlita semanal Y organizarnos con las cosas que vamos a hacer Un abrazo muy muy grande Y nos vemos dentro de poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!